Bueno, se presentó la Ruta Pantano, tuvimos los medios de comunicación, los representantes de Logros Televisión desde el vehículo acudieron a la cita, a la invitación, que nos cursa siempre Harrison Pantano y su esposa Yesenia. Pues hablamos de todo un poquito, de las novedades y de las sorpresas que va a tener esta carrera 2024, que está programada para 21 y 22 de septiembre. Aquí están las palabras y el resumen de todo lo que aconteció de Harrison Pantano. Bueno, este año cambiamos el recorrido, va a ser un recorrido más exigente, un recorrido de 185 kilómetros, este año vamos a entrar a Cali en bicicleta, vamos a pasar por toda la tercera norte, vamos a ir a UGA, vamos a subir a La Habana, al lago Calima y terminando en el centro del Pacífico. Va a ser un evento que, de verdad, como siempre, todos estos años vamos a tener invitados especiales, que no les voy a decir quiénes son, poco a poco, antes de llegar al día del evento, les vamos a decir porque queremos que sea sorpresa. Es un evento que une a todo el Valle del Cauca, a todos sus aficionados al ciclismo, tanto el ciclismo amateur, recreativo, ex ciclistas, también vienen ciclistas profesionales que somos los que nosotros invitamos. Y es un evento que no viene solamente gente del Valle del Cauca, sino de todo Colombia y fuera del país. La verdad que yo vivo muy agradecido con la gobernación del Valle porque es un ente que siempre me ha apoyado. Desde que empecé el ciclismo profesional, desde que empecé de niño por medio de Indervalle, siempre han vivido toda mi carrera deportiva. Y me han seguido apoyando ahora en estos eventos grandes deportivos. Soy, de verdad, súper regionalista. Soy una persona que creo en el Valle. Me encanta hacer eventos para el Valle del Cauca y de verdad que le agradezco mucho. A la doctora Ilea Francisca Toro, que hoy en día es la gobernadora por medio de Indervalle. A ahora Ana Milena, que es una excelente mujer, una mujer que admiro mucho porque es una mujer que tiene carácter. Es una mujer que ha sido profesional en el deporte, entonces le agradezco mucho a ella. En su momento también a Carlos Felipe López, que es un gran amigo, que aparte de ser un dirigente deportivo, de ser una persona que hoy en día está en la asamblea, es un amigo. Es una persona que le agradezco mucho. A la doctora Ilea Francisco por ser ese apoyo siempre, en todo momento. A Claralú Roldán también, que han estado ahí. Le agradezco por creer en este evento y de verdad que, mejor dicho, no tengo palabras para agradecerle. Han estado conmigo en los momentos más duros de mi carrera. Los momentos más duros de mi vida, donde pensé que nadie iba a estar, ellas estuvieron ahí presentes. Es algo que nunca olvido y yo creo que por eso siempre las he tenido en cuenta. ¿Pasar todo esto? No. No, la verdad que no es fácil hacer una clase de eventos de esto. Hay muchas cosas atrás que se viven y se pasan. No es fácil, pero la verdad que ver la gente feliz, ver que la gente cree en este evento, es lo que nos motiva y la verdad que no me lo imaginé, pero aquí estamos en la tercera edición. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.